Con solo ver los logos de las ONGs que están detrás de esta propuesta y ver los medios que le están publicando, estoy seguro que sería lo peor que pudiéramos hacer. Esto fue parte de lo que escribió en un tuit el presidente Bukele ante su desacuerdo con la reforma a las SISIES que varias organizaciones presentaron a principios de febrero. Los diputados no tardaron en reaccionar al respecto. Si en este caso la propuesta que existe es para mejorar las condiciones en las que va a trabajar la SISIES, bienvenido sea. Siempre he dicho, sin vulnerar el Estado de Derecho de nuestro país, en el caso de las SISIES no puede estar adscrita a una, tal como está en este momento, al Ejecutivo. Las SISIES debe de estar adscrita a la Fiscalía General de la República, sobre todo para fortalecer la parte de investigación, que es la parte científica. Lo que él dijo en su momento iba a ser la SISIES, obviamente nunca, nunca entró en vigencia o en funcionamiento tal cual la ley lo establece, porque al final nunca esta Asamblea Legislativa tampoco tuvo a la vista o conoció de una iniciativa que permitiera darle legalidad y vigencia a lo que está. Ya no hay tiempo para cualquier invento que se quiera hacer a través de algunos sectores del órgano legislativo. La pregunta es, ¿ha funcionado la SISIES actual? La respuesta es automática, no ha funcionado. La misma administración norteamericana, organizaciones sociales, sectores políticos aquí están denunciando permanentemente actos de corrupción. Pero hemos visto uno sobre la mesa hasta el momento no. En la publicación del presidente Bukele también se podía leer. Además, ya no insistan, nada de lo que pruebe la Asamblea saliente entrará en vigencia jamás, a lo que los parlamentarios dieron sus valoraciones. Creo que es irresponsabilidad porque sin conocer qué se va a emitir desde la Asamblea Legislativa ya adelanta un criterio, restándole pues, obviamente, como lo digo, la credibilidad a su actuación, porque al final él tiene una responsabilidad en el proceso de formación de ley cuando ya esta Asamblea emite los decretos y allá él podrá analizar si puede vetar ya sea por inconveniencia o inconstitucionalidad, pero que desde ya anticipe que no va a poder sancionar nada es una irresponsabilidad. A nosotros ya no nos sorprenden los comentarios que particularmente hace el señor presidente, que a veces sin tener el pleno conocimiento de cómo vienen redactadas las situaciones, siempre él da su posición, así ha pasado con la ley que recién se acaba de aprobar, con la trata de personas. Por su parte, el diputado Numan Salgado de Gana comparte la opinión del presidente sobre su desacuerdo con las reformas a las ICIES. Esta Asamblea Legislativa no hizo nada productivo en beneficio del país. Hoy, al final de la legislatura, pues es obvio que ellos quieren dejar las bases sentadas para poder seguir obstaculizando lo que es el trabajo del Ejecutivo. Y esta propuesta que tienen, que ya no tienen los, por así decir, el tiempo suficiente para convertirla en ley de la República, pues obedece a ello. El documento que contiene las reformas a las ICIES se encuentra actualmente en estudio dentro de la Asamblea. La actual legislatura termina su periodo en poco más de tres semanas, tiempo en el cual se tiene programado aproximadamente realizar cuatro sesiones plenarias. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.